Bienvenidos a un nuevo video, para esta ocasión les traemos otro tutorial básico sobre Solidworks, este se podría decir que es una continuación de nuestro video anterior en el cual les mostramos todos los aspectos básicos que se necesitan saber para realizar un tornillo. Ahora, en esta ocasión les mostraremos dos maneras sobre cómo diseñar tu propia tuerca. La primera de estas será realizarla desde cero, es decir, sin tener nada hecho anteriormente. Y la segunda manera será realizar tu tuerca en base a tu tornillo ya hecho, o sea, ya que tienes tu tornillo, una manera fácil de sacar la tuerca de ahí mismo. Así que ahora empecemos con la primera de estas formas. Lo primero que haremos será abrir un nuevo archivo. Empieza y le damos en aceptar. Una vez abierto nuestro plano de trabajo, nos iremos a una de las vistas en las que nosotros queramos trabajar. En este caso nosotros trabajaremos en la planta. Le daremos clic y seleccionaremos croquis. Una vez ya teniendo el plano de trabajo mirando hacia nosotros, ingresaremos un polígono de seis lados. Tratemos de que esta línea, que es nuestra línea de guía, quede horizontalmente al punto de origen. Le damos clic y ahora con la cota inteligente le daremos una medida de vértice a vértice de unos 80 milímetros. Enseguida dibujaremos un círculo. Misma manera partiendo desde el punto de origen. Y con la cota inteligente le daremos una medida de 40 milímetros. Una vez teniendo esto nos iremos a operaciones y en extruir saliente base. Aquí nosotros le daremos una altura de la obstrucción de 30 milímetros. Una vez estando aquí nosotros vamos a cambiar en esta parte que dice dirección, vamos a ponerlo en plano medio. ¿Esto para qué? Para que se nos haga más fácil al realizar la operación en la que le haremos el pequeño redondeo que llevan aquí la mayoría de las tuercas. Para que se nos haga más fácil y lo hagamos con una simetría solamente. Y no tengamos que hacerlo dos veces. Primero de este lado y luego de este. Así que le damos en la palomita. Ok, y ya tenemos nuestra forma base de nuestra tuerca. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es observar cuáles de los planos de trabajo nos quedan exactamente donde está un vértice de nuestro polígono de seis lados. En este caso como vemos es el alzado. Está nuestro vértice de nuestro polígono y está nuestro plano alzado. Así que le daremos clic y nos iremos a un croquis. Normal A para verlo de frente. Y enseguida vamos a trazar un polígono pero de tres lados en este. El punto de inicio de nuestro polígono que sea en el vértice de nuestro hexágono. Y enseguida nosotros le daremos una medida de 10 milímetros. Una vez hecho esto vamos a salirnos del croquis. Vamos a dar clic en esta cara superior de nuestra figura. E ingresaremos otro croquis. Ahora con la herramienta de círculo trazaremos uno que inicie desde el punto de origen. Y que termine en uno de los vértices de nuestro hexágono. Vamos a salirnos del croquis nuevamente. Y ahora en la operación corte barrido. En el perfil tendremos que seleccionar nuestro triángulo. Y aquí en el trayecto seleccionamos el círculo que dibujamos. Y como podemos ver nos muestra el trayecto que va a hacer el corte. Ahora le daremos en aceptar. Y ya tenemos aquí estos pequeños detalles. O chaflán que tienen las tuercas. En su mayoría. Ahora en siguiente. Y como explicamos del por qué se hicimos la figura en el plano medio. Le vamos a dar aquí en la operación de simetría. Aquí donde dice simetría de cara o plano. Le daremos clic en planta. Bueno y aquí ya se nos puso automáticamente la operación que habíamos hecho aquí arriba. Pero en caso de que no les llegue a aparecer. Así simplemente dan clic aquí en operación para hacer simetría. Y seleccionan una de estas caras que ya se hizo. Y se les va a poner. Ahora. Y ya como podemos ver ya tenemos esa operación hecha en ambos lados de nuestra figura. Ahora lo siguiente que haremos será la cuerda de esta tuerca. Ahora como hicimos anteriormente. Vamos a seleccionar la vista de alzado. Y vamos a ingresar un nuevo croquis. Vamos a verlo desde aquí arriba. Seleccionamos un polígono. Y vamos a dibujar otro triángulo. Pero tenemos que verificar que este triángulo quede en línea vertical. Con nuestro círculo de en medio. Aquí ya por eso tenemos la línea guía. Lo trazamos. Y ahora tenemos que asegurarnos que la punta de este triángulo quede horizontal viendo hacia afuera de nuestro punto de origen. De esta manera. Le damos clic. Y ahora nosotros vamos a darle una medida. Que en este caso se le pondremos de 5. Ok, una vez hecho esto vamos a salir de nuestro croquis nuevamente. Ahora enseguida daremos clic en esta cara superior de nuestra tuerca e ingresaremos un croquis. Daremos clic aquí en convertir entidades y seleccionaremos esta circunferencia que queda en el centro de nuestra tuerca. Damos en la palomita y ya nos creó este círculo para trabajar en el croquis. Nos vamos a la parte de operaciones. Y en curvas, en hélice y espiral, seleccionamos. Como ya vimos en el anterior video. Aquí nos da distintas maneras para trabajar con nuestra espiral. Ya sea poniendo el paso de la rosca y el número de revoluciones que queremos que haga. La altura que queramos que tenga nuestra espiral y el número de revoluciones. La altura de nuestra espiral y el paso de la rosca. O definiendo el espiral solamente. Aquí ya se me puso por defecto el que yo tenía. Ok, aquí en esto de alto. Como podemos ver aquí el espiral sí marca todo el trayecto de la rosca. Son los 30 milímetros que se extruyó. Pero como nosotros hicimos nuestra guía hasta aquí arriba. Entonces tendremos que darle más altura. Porque si no al momento de hacer la operación de corte barrido. Los 30 milímetros se van a tomar en cuenta. Desde aquí. Desde donde está posicionada nuestra figura. Que va a ser el corte. Así que ahí no importa cuánto le den. No importa que se pase. El chiste es que lo haga por toda la tuerca. Así que le daremos una medida de 100. Para estar seguros. Le damos clic en la palomita. Y enseguida en la operación de corte barrido. Aquí donde dice que seleccionemos el perfil. Vamos a seleccionar nuestro triángulo que hicimos. Y en el trayecto seleccionaremos nuestra espiral. Como podemos ver aquí nos muestra que la operación se va a hacer. Por toda la distancia que nosotros le pusimos. Pero eso no importa. Lo únicamente que nos interesaba. Es que lo hiciera por toda nuestra tuerca. Le daremos clic en la palomita. Y como podemos ver. Ya tenemos hecha dentro de nuestra tuerca. Su cuerda. Para el tornillo. Que nosotros lo vayamos a ocupar. Como pueden ver fue fácil. Sencillo. Pero ahora vamos a la segunda manera. Que es hacer una tuerca. A partir de que ya tengamos hecho nuestro tornillo. Bueno y ahora vamos a empezar a ver la siguiente manera. Como dijimos en un principio del video. Esto ya teniendo antes hecho nuestro tornillo. Y vamos a hacer fácilmente la tuerca. A partir de este. Bueno lo primero que vamos a hacer. Es verificar cual de las vistas. De nuestra área de trabajo. Es la que queda. Vamos a decir tomando así. Por la parte de arriba. A nuestro tornillo. Que en este caso. Como vemos aquí. Es nuestra vista lateral. Es la que nos queda así. Ahora presionando la tecla de control. Y sin dejar de presionarla. Vamos a dar clic. Y vamos a arrastrar nuestra vista lateral. Vamos a arrastrarla hacia la parte de abajo. Más o menos que quede por el medio. De nuestro tornillo. Y ahí lo soltamos. Una vez puesto ahí. Le vamos a dar en. La palomita. Ok. Vamos a darle aquí. En esta que movimos. Y le vamos a insertar un croquis. Vamos a verla de frente. Ok. Y lo siguiente que vamos a hacer. Va a ser insertar un polígono. De seis lados. Que inicie en el punto de origen. Y vamos a tratar de hacerlo. Un poco más chico. Que es nuestra cabeza. De nuestro tornillo. Ahora con la cota inteligente. Le vamos a dar medidas. Vamos a ponerle que sea de ochenta. Una vez hecho esto. Vamos a salir del croquis. Y vamos a irle a la operación. Extruir saliente base. Y vamos a darle. Una altura de. Treinta. Ok. Ahora nosotros vamos a darle. Vamos a darle. Perdón. Aquí en esta parte. En dirección. Vamos a darle. En plano medio. Esto para que. Como ya vimos en la forma anterior. Para hacerle estos detalles. A nuestro. A nuestra tuerca. El pequeño chaflán que lleva aquí. Y es muy importante. Que ustedes desactiven. Esta casilla. Que dice. De fusionar resultado. Porque si no. Ya no vamos a poder hacer. Lo que sigue en este proceso. La quitan. Y ahora si le dan palomita. Ok. Ahora vamos a hacer. Rápido. Al final le hacemos. Este pequeño chaflán. Que lleva la tuerca. Vamos a hacer rápidamente. El proceso de. De la cuerda. De nuestra tuerca. Para esto. Nos vamos a ir a. Esta flechita que está aquí. En este pequeño menú. Que se nos va a desplegar. Nos vamos a ir a. Insertar. Operaciones. Y le vamos a dar en esta. Que se llama. Intentación. Ok. Una vez dándole aquí. En esta parte. De sólido de destino. Vamos a seleccionar. Nuestra tuerca que hicimos. Y en esta parte de. Región de cuerpo. De herramienta. Vamos a seleccionar. Esta parte. De la cuerda. De nuestro tornillo. Y le vamos a dar. Activar aquí. En cortar. Ok. En esta parte. Donde dice parámetros. Es la. Es una pequeña tolerancia. Que se le va a dar. A la figura. Después de cortarlo. Interiormente. Por esto. Yo siempre recomiendo. Que le den. 0.005 milímetros. Con eso está bien. Ahora le damos. En la palomita. Y bueno. Aquí. Estamos viendo. Que. En teoría. No se nos hizo nada. Pero. Ahora vamos a irnos. Aquí a esta parte. Donde dice sólidos. Desplegamos. Para que. Nos deje. Seleccionar. Los dos sólidos. Por separado. Seleccionamos. Nuestro tornillo. Y le vamos a dar. En ocultar. Ok. Y ya como podemos ver. Nuestra tuerca ya tiene. Esa cuerda interior. Como se hizo. Se tomó como molde. Para. Tomarla directamente. De nuestro tornillo. Vamos a mostrarla. Otra vez. Y ahora vamos a ver. Una vista. De sección. Vamos a verla de frente. Y como podemos ver. Aquí está. Exactamente. A como está el tornillo. Es como se le hizo. La cuerda. A nuestra tuerca. Si nos acercamos. Podemos ver. Que hay. Un pequeño espacio. Que fue nuestra. Nuestros parámetros. De tolerancia. Que nosotros le dimos. Cuando hicimos la intentación. Si quieren. Pueden darle. Un poco menos. Un poco más. Esto. Para que. Al momento. De estar haciendo. El ensamblaje. Si es que ustedes. Lo van a llevar a cabo. Se eviten. Cualquier interferencia. Ahora vamos a salir. De la vista de sección. Y bueno. En sí. Eso es todo. Lo importante. Para hacer. La cuerda. De nuestro tornillo. Enseguida. Vamos a hacer. Ese pequeño. Detalles. Que lleva. La tuerca. Aquí. Damos clic. En la parte superior. De nuestra. Tuerca. Ingresamos. Un croquis. Vamos a verlo. Por esta vista. Y vamos a ingresar. Un círculo. Un círculo. Que como habíamos dicho. Tiene que quedar. Exactamente. En una de estas aristas. En uno de estos vértices. De nuestra tuerca. Y si recordamos. Le dimos. A esos vértices. A. Y si recordamos. Le dimos. A ese hexágono. Una medida de 80. Entonces vamos a ponerle la misma. Nos vamos a salir del croquis. Enseguida vamos a buscar. Una de las vistas. Que nos quede. Exactamente. Con una de. De nuestros vértices. De. De nuestro hexágono. Que como podemos ver. En este caso. Es esta de planta. Aquí tenemos el vértice. Y aquí tenemos. La vista de planta. Vamos a irnos. Normal A. Vamos a ingresar. Un croquis. Y vamos a insertar. Un triángulo. Vamos a poner. Que nuestro triángulo. Inicie de aquí. Y es muy importante. Que para que se haga bien. El corte. El triángulo. Está apuntando. Hacia el medio. Así. En línea recta. Lo bueno. Que ya Solidworks. Aquí nos da. Unas. Líneas de guía. Vamos a ponerle. Una medida. De 10 milímetros. Nos salimos del croquis. Y ahora enseguida. En la operación. De corte barrido. En el perfil. Seleccionamos el triángulo. Y seguido. En el trayecto. Nuestro círculo que hicimos. Le damos en la palomita. Y ahora enseguida. En esta operación. De simetría. Abrimos. Donde dice. Simetría de cara o plano. Vamos a seleccionar esto. Que es nuestro plano 1. Y como podemos ver. Automáticamente. Se nos pone. La operación que hicimos. Como ya dijimos. En caso de que no se les pusiera. A ustedes. Esta operación. Que les saliera así. Entonces simplemente. Le dan clic. Cica aquí. Y van a seleccionar. Estas partes. Que nosotros hicimos. Con el corte. Y ahora le dan palomita. Y eso es todo. Ahora. Lo siguiente. Que vamos a hacer. Y que estoy seguro. Que muchos se van a preguntar. Es que esto es solamente. Una pieza. Entonces. ¿Cómo le hacemos. Para guardar las dos piezas. Por separado. Bueno. Eso es muy fácil. Aquí. En esto. Donde dice sólidos. Van a desplegar. Su pequeño submenú. Y van a seleccionar. La tuerca. Entonces. En este caso. Le van a dar. Clic derecho. Le van a dar. Insertar. En una nueva pieza. Y aquí. En donde dice. Nombre de archivo. Simplemente. Van a seleccionar. Donde ustedes. Quieran guardarlo. Por ejemplo. En este caso. Vamos a ponerle aquí. Va a ser la. Tuerca 2. Vamos a guardarlo. Y le vamos a dar. En palomita. Ok. Y ya como vemos. Nos acaba de abrir. Nuestra pieza. La tuerca número 2. Y aquí está. Es lo que acabamos de hacer. Por separado. Por si lo queremos ocupar. En ensamblajes. Y demás. Si quieren. También. El tornillo por separado. Simplemente. Repitan. Ese mismo proceso. Bueno. Y eso es todo por ahora. Esperamos. Les haya servido. Y si les gustó. Pueden dejarnos un like. En el video. No olviden suscribirse al canal. Que muy pronto. Estaremos subiendo. Más videos. De estos. Y sobre otro tipo de software. Además. Si tienen alguna duda. O sugerencia. No olviden dejarla. En los comentarios. Nos vemos. Hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal.